Para deleite de paladares exigentes, Pacúpora, el restaurante de pescados de río y de mar que le faltaba a corrientes. Con el sello de su chef Martín, se elaboran platos de cocina gourmet que superan la prueba de los paladares más exigentes. ¿Por qué no probar salmón con salsa de camarones con guarnición de verduras gratinadas? O Pacú al verdeo con timbal de arroz. La carta de especialidades en pescado incluye surubí con salsa de puerros y papas rústicas, además de abadejo crocante con papas a la crema, entre otros. Puede localizarlos en las esquinas de Plácido Martínez y San Juan y abren muy temprano a las 7 de la mañana con ricos desayunos y lo hacen de corrido hasta el último comensal de la noche. Pacúpora, una irresistible tentación. Pacúrica, una irresistible tentación.